El Grupo Parlamentario de Arena presentó este miércoles un amparo contra la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia por el fallo que inhabilitaba a los actuales 84 diputados suplentes de todos los partidos políticos por no haber sido electos de forma directa en las elecciones 2015. Lo que están violentando la ley secundaria, ¿cuál es la ley secundaria? Es que la máxima autoridad en términos electorales es el Tribunal Supremo Electoral a través del Código Electoral y nosotros cumplimos con toda la legislación vigente, por lo tanto los diputados suplentes de esta legislación 2015-2018 debemos determinar el periodo. Con este recurso buscan que los suplentes se mantengan durante esta legislatura y que desde el 2018 en adelante sean elegidos legalmente con el voto directo de la población. Nos legalizaron, estamos legales y violentaron nuestro derecho, la verdad es que como muy bien lo dijo el diputado, 200 mil votos nos respaldan y esa voluntad popular que la foto iba o no iba no fue problema de nosotros, nosotros los que estamos reclamando es un derecho por el cual luchamos, por el cual trabajamos y por el cual estamos aquí. Este es el segundo recurso en la corte por este tema, anteriormente diputados suplentes del FMLN también solicitaron a la sala que reconsiderara su decisión. Informo para laprensagrafica.com, Josué Lorenzana.